El proyecto de la Laguna Orugillo como una laguna que potencialmente es un recurso natural que se puede conservar para los pobladores de la zona. Nosotros no queremos proteger esta laguna para nosotros, para otras personas, sino para ustedes que son pobladores que viven en la zona, que viven alrededor de la laguna. En 2013 se identifica y se dice la Laguna Orugillo puede estar en peligro. Si continúa como está, puede desaparecer. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que reconocerlo y hay que protegerlo. Las autoridades tienen que poner de su parte para poder cuidar también esta laguna. Los pobladores tienen que poner de su parte para cuidar esta laguna. ¿Qué hacemos? Lo reconocemos. Al reconocer le vamos a dar una categoría y cualquier persona de afuera no va a poder entrar y vamos a hacer una concesión ahí. Va a tener que pedir permiso a las autoridades y a ustedes. ¿Por qué? Porque ya está reconocida como un área de conservación. El área de conservación ambiental, como les decía, protege, cuida los recursos naturales de ustedes. Entonces, en el proceso de reconocimiento en el año 2018, se reconoce esta área de conservación ambiental de Orugillo bajo una ordenanza municipal. Esta ordenanza municipal, ¿qué nos dice? Que a partir de ahora, este sitio es un espacio protegido, donde los pobladores que desarrollan actividades pueden seguir usando, pero no otras personas extrañas al lugar. Ramiro Calduen Blanco, te canta desde Iticaca. La ONU de Orugillo es el único que existe en nuestra provincia de Medgar, llamado como Costa de Medgar. Tiene pues un clima templado, favorable. Los primeros españoles que han llegado después de la conquista se han quedado aquí, porque han pasado por las ángeles y se han quedado aquí, porque han visto una tierra muy linda, esmúlida y a la vez templado, adó para poder estacionarse. Por eso vemos asierras hoy en todo el reino de Orugillo. Orugillo, concia, autorita verde. Queremos dar la bienvenida aquí al equipo técnico, profesionales que nos han visitado de lo que es la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional. Nosotros, como esta gestión, sobre todo mi persona y el Consejo Municipal en Pleno, vamos a poner toda nuestra preimposición para que este proyecto encamine y se ejecute. porque no solamente va a ser el tema de la conservación de lo que es la flora y fauna de nuestra maravilla natural que nosotros tenemos. ¡Suscríbete al canal!